Como el médico de hospital, se formó en la administración de hospitales, y oye, da dolor hermano, da dolor que lo que ocurrió hace unos años, que nos debió haber servido de experiencia, para volver al riel de lo que es lo que debe hacerse, porque lamentablemente en este apagón aparecieron cosas tan fuera de tono que nos dicen a nosotros que se ha perdido lo que debe ser la tindéresis de la dirección de un hospital. Y ejemplos muy sencillos, mi querido amigo, en San Fernando de Apure, el gran problema en San Fernando de Apure y en varios estados, fue la cantidad de combustible para que las plantas eléctricas arrancaran. Recordar que una planta eléctrica es como un motor de camión, usted tiene que tener combustible, tiene que tener sus lubricantes, su batería a tono, su bujía, y para lograr que esto funcione, usted tiene que hacerle pruebas periódicas. Y las pruebas periódicas es los días lunes, hace un apagado programado a cierta hora para ver qué arranque, pero previo a eso usted revisó los niveles de aceite, el combustible, la parte de batería, que es la prueba cuando hace el encendido. Y el otro punto de prueba es que la planta debe prenderse automáticamente en máximo 10 segundos. Eso tiene que hacerlo los días lunes porque tiene que tener el día lunes y el día jueves para dotar de combustible, colocar los lubricantes necesarios, hacer los cambios que amerite, porque vienen siempre los fines de semana. Aquí ha ocurrido con este apagón que una serie de plantas, incluso plantas nuevas, no arrancaron. En muchos casos porque no tenían el encendido automático ni la pudieron encender manualmente, como es el caso de Barquisimeto, el Antonio María Pineda y el hospital Gómez López. Entonces, el Gómez López arrancó la planta a la una de la tarde y el Antonio María Pineda tuvo problemas y es una planta relativamente nueva. Pero el problema es eso, que no hay el criterio de una dirección en el sentido de prever las situaciones que pudiesen ocurrir. Y estas situaciones ocurrieron en casi todos los hospitales y algunos arrancaron las plantas, pero el gran temor del personal de mantenimiento era la capacidad del combustible que estaban en los tanques, porque no había sido repuesto. Y esas situaciones tú las tienes que tener claras. Las plantas, como dije al principio, son como un motor de carro. Usted hace sus pruebas antes de encenderlo, mide el nivel del agua para más de enfriamiento, todo eso, y prende tu carro. En este caso, es una planta, es un motor que va a generar la electricidad para salvar vidas. Claro, ahora fíjate, por ejemplo, Jaime, la terapia intensiva de los hospitales. No puede interrumpirse el servicio allí, por ejemplo. En efecto, y tú y yo tenemos un amigo mutuo que es anestesiólogo y es terapista. Sí, cómo no, Daniel. El cual, estamos muy claros que primero, date cuenta toda la seguridad que hay que tener, que los equipos a los que está conectado el propio paciente, tienen que tener esos equipos su propia batería, UPS, que les debe dar una independencia de funcionamiento por dos horas. El equipo, y si eso falla, debería arrancar las plantas eléctricas de los establecimientos, porque la prioridad de una planta eléctrica instalada bajo la tradición de la construcción hospitalaria era dar servicio primordialmente a las áreas críticas, es decir, emergencia, quirófano y medicina crítica o terapia intensiva. Esas son las tres áreas prioritarias que las plantas deben correr. Y posteriormente, si usted quiere darle servicio de energía a otras áreas, se colocan plantas adicionales, porque eso es lo que debe hacerse para garantizar el funcionamiento general del hospital. Pero la prioridad son los tres puestos de emergencia que te dije, que es la emergencia, quirófano y la terapia intensiva, porque quirófano puede estar operando y se va la luz, tenemos un pequeño problema. Claro, claro. Y también, dependiendo de la operación, puede ser un gran problema. Muy grande, mi querido amigo. Lo que pasa es que, lamentablemente, en la historia de nuestros colegas de operar con las linteras de los celulares, se hizo hasta una leyenda, pero eso no debe ser. Por supuesto, por supuesto. Ahora, la atención en estos días, en un día como hoy, ¿cómo cambia la atención médica en un hospital en un día como hoy? Inmediatamente se supone que el control de la emergencia lo asume el médico internista o el médico cirujano en mayor jerarquía. Y ahí se comienzan a hacer prioridades. La prioridad primaria es que si la planta eléctrica no arranca en los 10 segundos que te he comentado y el personal de mantenimiento no ha podido prenderla manualmente, todo el personal sanitario se dirige a las tres áreas críticas. Terapia intensiva para dar apoyo a los colegas, porque hay que seguir ventilando a los pacientes que sus máquinas ventiladoras no funcionen. Claro. Quirófano por si hace falta apoyo y llevar linterna, lo que sea. Y emergencia para empezar a preparar un plan de contingencia para el ingreso de pacientes. Aparte que cada servicio debe evaluar los casos que tenga hospitalizados para toma de decisiones en el sentido de cuál es su operatividad y cuál es la respuesta que le da a los pacientes. Después que tienen eso controlado, comienza el proceso de prepararse en la emergencia a cualquier contingencia que llegue. Y la contingencia solamente la puede declarar el director del hospital en funciones. ¿Por qué tiene que ser él? Porque es el hombre que tiene que habilitar farmacia, habilitar otras áreas del hospital en caso de que la contingencia vaya más allá de lo que tú puedas esperar. Por suerte, en este caso, la contingencia comenzó a las 4 y 50. Una hora que la población venezolana no está en la calle o está muy poca y no había capacidad de movilización a esa hora. Eso te garantiza que las personas enfermas o que pensaban ir al hospital por un problema de salud, por un seguimiento de esas enfermedades, no fueron al hospital. No se presentaron. Eso te da esta garantía. Pero cuando ocurre a las 10 de la mañana, amigos, usted se imagina todo el lío que tenía. No, por supuesto, porque a esa hora está bastante colapsado esto. Ahora, en este momento, ¿ustedes tienen algún reporte de algunos hospitales en los cuales no haya servicio eléctrico todavía? Los hospitales que presentaron falla, que lograron trabajar con deficiencia de combustible, primordialmente tenemos la información de San Fernando de Apure y estamos esperando una información del complejo hospitalario Enrique Tejera que no está muy clara. Y tú sabes que nosotros hemos aprendido que una información hay que darla con la claridad necesaria, porque no es para alarmar, sino que para que quien le corresponda se mueva a resuelver el problema. Y más aún cuando es un problema de combustible y de lubricante, que, oye, deberían tener ya claridad que para un día viernes los tanques de combustible deberían estar full. Y si no están full, movilizar los mecanismos por intermedio de Fedevesa para que el gasoil o el combustible llegue a los hospitales para llenar los tanques, porque nadie sabía o sabe, bueno, de hecho todavía no hay un restablecimiento total de la energía a nivel nacional, no se sabe realmente cuándo se llega al 100% de operatividad y no sabemos cuánto tiempo van a estar funcionando las plantas eléctricas de los hospitales. Por cierto, esas son plantas de gasoil o gasolina y no hay plantas, por ejemplo, con gas directo. Eso es un proyecto, mi querido amigo, del siglo pasado que se planteó en su momento para hacerlo, que tenían la altísima posibilidad de disminuir los costos de combustible utilizando el gas, pero se nos quedó en proyecto. Lamentablemente, lamentablemente. Bueno, caramba, recomendaciones que tú le das a las personas, a los ciudadanos, con respecto al tema de los hospitales en este momento, por ejemplo. Bueno, lamentable tener que decir que a nuestros hospitales las personas el día de hoy no meriten acudir por una verdadera emergencia y entiendan la verdadera emergencia, aquella donde el paciente, el dolor, la situación sea incapacitante. Eviten ir porque así se evita una carga de demandas por parte de personas que de repente su emergencia no era tan importante, aunque oye bien, Vladimir, la emergencia para cada persona es lo importante. Por supuesto, cada persona su 100%. Correcto, pero nosotros le pedimos a la comunidad que cuando acudiera a los centros que en verdad amerite la situación y en la medida de lo posible no le digo que acudiera a la reambulatoria porque ya hasta ahora nuestra reambulatoria no está operativa en casi el 80% de la población porque los ambulatorios cierran más temprano, pero sí estar pendiente y evitar acudir al hospital si no es necesario y estar pendiente de cualquier situación que ocurra y mantenerse en su casa porque la energía no está 100% restablecida y hay una cosa que tenemos que entender. Cuando se ocurre un apagón de esta magnitud, el restablecimiento del servicio no es un restablecimiento en un momento en que el país está con bajo consumo, está siendo restablecido cuando hay un altísimo consumo donde ya empiezan los centros comerciales, negocios a aperturarse y el consumo es mayor, por ende el restablecimiento no va a ser inmediato. Eso hay que tenerlo muy claro por parte de todos nosotros. Bueno, te agradezco mucho. No sé si quieres agregar algo más. Jaime Lorenzo, director de Médicos Unidos de Venezuela. Bueno, lo único que les decimos a la población, confíe en el personal sanitario que siga acudiendo a los centros hospitalarios y estemos pendientes de todo lo que estamos haciendo para volver a las indéreses de lo que debe ser el funcionamiento de los hospitales. Bueno, muchas gracias a Jaime Lorenzo, director de Médicos Unidos de Venezuela. Estábamos hablando sobre la situación en los hospitales a propósito de esta interrupción del servicio eléctrico en el día de hoy.